¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes así? El día de hoy tengo una invitada así súper especial de verdad, es así como mi sobrina, pero es así de los Estados Unidos. Hola cabrera ¿cómo estás? ¿iguales? ¿también? Es que ella sí solo habla inglés, ¿verdad? ¿también? ¿también? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿qué tal? ¿cómo te quedaste en el día de hoy? en el día de hoy estaba mirando un film, escuchando una serie de Fits Harmony ¿qué haces en el día de hoy? fui a la playa sí, fui a tomar un tan 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 bonita que está en la playa tan 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 de rojo ¿qué más estás haciendo? Vamos a comer. ¿Qué vas a comer? Shrimp. Shrimp. Una palabra que es así esencial aquí en nuestro idioma yucateco es pelana. Es pelana, es pelana. ¿Cómo? Pelana. 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 ¿Qué es el idioma? Say shrimp. No me vengas a regañar. Tú no me vienes a decir qué hacer. Shrimp. 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 Ah, comiste ceviche. Está rico, te gusta ceviche. ¿Y a quién viniste a visitar? To travel. Travel around, visit family. Visit family. The family. The family. The family. Ohana. ¿Qué cosa no te gustó así para nada de yoga? The heat. ¿Qué es? El calor. Ah, el calor. El calor. Nadie lo soporta. Nadie lo soporta. Por eso cuando uno entra así a Yucatán le dice Welcome to the Hell. Welcome to Hell. Oye, y así tú enséñame así palabras en inglés. ¿Qué palabras me puedes enseñar en inglés? Facebook. Facebook. ¿Qué otro? YouTube. ¿Qué YouTube? Instagram. Instagram. Twitter. Twitter. MySpace. También. Y por último así, oye, ¿ustedes así como celebran el canal Pichán? Thanksgiving? What is that? El canal Pichán así de los muertos. Oh, Day of the Dead. Más o menos. Like, health foodies or what? No, 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 no. Nothing. We kind of don't celebrate it. We just go to a cemetery. And visit the Dead. Ok. Esto como lo celebran así nuestro canal Pichán de acá. Nosotros hacemos así nuestro altar así de finito. Le ponemos así la comida que le gustaba como que al disfruto, ¿verdad? Y se celebra por tres días. Un día se celebra a los niños. Un día. A los adultos. Luego se celebra así a los dos, ¿verdad? Así. Pero es muy bonito. Y así comes de todo. Ah, y se dice así que tipo está la comida. Y tú no puedes comer de ahí. Porque así es para... ¿Qué si estoy hungry? ¿Y tú? ¿Hungry? ¿Hungry? Ah, pues tu familia hace comida y ya luego está bien. ¿Y el food? No, no, no. Tú no puedes comer nada de ahí. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero es muerto. Pero es muerto. Pero es una tradición que nosotros te... Pero sí. ¿Qué si yo lo cometo? ¿No me pongo mis pies? ¿Tú lo comien? ¿Tú lo comien? ¿Tú lo comien? ¿Tú lo comien? ¡Tú lo comien! ¡Tú lo comien! ¡Tú lo comien! No me estás diciendo que... ¿No hay horror nights aquí? ¿Estás vestido? ¿Estás vestido como un cloud? No, no, de hecho no. Aquí no nos disfrazamos ni hacemos nada de... de trick or treat o no sé qué cosa. Así se rezan bien que así... No, pero they're trick or treat. Y luego horror nights. ¿Tú lo comienes? ¿Amazed? ¿They te asustan? Oye, y tú así cuéntame... ¿Tú tienes un arbol? Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Ya se van a casar así? ¡No! ¿Cuántos años tienes? Me. ¿Y tú? Seventy. ¿Tú sí? ¿Tienes qué? Seventy. Diecisiete. ¡A los diecisiete! ¡Nena, nena! ¡Tú estás quedando aquí siendo santos! I'll come back. I'll find myself one. ¿Uno qué? A mexican. ¡Ah! ¿Quieres un mexicano? Un yucateco. Son bien amables. Los corres chaparritos, boleditos y feos. Pero amables. I'll bleach them. ¿Chaparritos? ¿Bleach? I'll bleach them so it can be white. ¿Le vas a poner talco para que salgan? Sí, eso también. ¿No gustas talco? No. ¿No gustas talco, nena? Ay, nena. I'll use lotion. Lotion. Tengo acá. ¿Te pones? You put it for me, right here. Es que así tienes que dividir tu brazo. Una buena porción en tu brazo y no te sientes así pegamos. ¿Dónde pongo mucho? Mejor. Mientras más, te pongas mejor. ¿Te pones así? A veces se me olvida ponerme crema y salgo así. Pero es que aquí te sientes orgulloso. Es muy rico. Sí, cuando tú ves a alguien en la calle con talco, te dicen, ¿Quisieras el de verlo? Ahí no. Allá no usan talco. Ya por eso si no te pones. No, si te pones así, te pones así. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿La juegan? ¿Y cómo la juegan? Así dicen, de valien. El corazón, el oro, el... No, ellos dicen eso también. Pero si lo haces tu propio, haz lo que quieras. ¿Cómo haces así? Encarnad. Y te pones así. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. como mi sobrina siempre me dice, que sus redes sociales, su Twitter, su Facebook, y su Instagram están en la descripción, así que es tu Twitter, tu... Mi Snapchat, y mi Twitter es Zulia Guire, y mi Facebook es Zain, mi Instagram es Dignas. Entonces, eso ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, y pues yo los veré hasta que otra vez me vuelva a invitar Viri a hacer esta cosa, vale? Está bien. Apágalo ahí. ¡Gracias!